El restaurante México Lindo en Cape Coral se ha convertido en visita obligada si el plan es comer bien y sentirse como en casa. Daniel Nora nos cuenta más de este pintoresco lugar. En el corazón de Cape Coral ahora hay una gran opción. No solo para degustar la variada gastronomía mexicana, sino para celebrar en familia y con amigos nuestras raíces latinas. México Lindo abre sus puertas para combinar la rica comida con un gran ambiente. Las tradicionales quesadillas y tacos, el divino guacamole y las mejores bebidas se encuentran ahora en un solo lugar. Con shows de mariachis y música en vivo, el restaurante experimenta sus primeros meses de vida teniendo una gran respuesta de la comunidad. Después de tantos años, después de más de 15 años trabajando para los mejores restaurantes mexicanos, entendí que teníamos que tener nuestro propio espacio. Este restaurante es un sueño, un sueño hecho realidad de mi esposa y mío. Y lo que no había entendido, lo que me sorprendió, fue la aceptación tan grande que este restaurante México Lindo ha tenido. Después de menos de seis meses de apertura, este negocio, como ustedes pueden mirarlo, es excelente. Todo esto le doy la gloria y la honra a mi Dios, porque Él me puso en este lugar y Él me dio lo que me prometió. Con años de experiencia en el campo, Arturo Brown sabía lo que tenía que hacer para que México Lindo marcara la pauta. Definitivamente la diferencia que tenemos nosotros es la calidad de comida, el servicio profesional y la ubicación que tenemos. Es un restaurante para más de 200 personas, el chef que tenemos es un chef de 20 años de experiencia, el bartender que tenemos, Javier, el mejor bartender del área. Tenemos el mejor staff de toda el área. Al reunir a los mejores exponentes del suroeste de la Florida y ponerlos a disposición de los visitantes, pasa esto. Fabuloso, fabuloso, todo muy bueno, la comida suficiente buena, la margarita a su punto, bien bueno. Para Brown no solo es importante reunir a la comunidad mexicana, sino a todos los latinos. Al encontrarme yo aquí en Estados Unidos me di cuenta que nosotros como hispanos vamos perdiendo tradiciones y raíces. Y yo quiero resaltar mis raíces, me siento orgulloso de ser mexicano, orgulloso de ser hispano y queremos participar en cada una de las celebraciones que sean de celebraciones hispanas. Y para celebrar en México Lindo también han elegido al mejor y es que Rubén Cruz es el encargado de prender la fiesta en el lugar. Aquí esto los jueves, viernes y sábados de seis y media a nueve y media, todos los días tocando para ustedes, tocando canciones mexicanas, rancheras, boleros, hasta en inglés. Cuando Freddy Fender, cuando quieren personas que cuente country, también les aviento country porque es como la música mexicana. México Lindo es buena comida y fiesta para todos los hispanos y también para este gran país que nos recibe. No dudes en visitarlo en la dirección que ves en pantalla. Arriba México y arriba los Estados Unidos señores.